Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de bicicleta estática reclinada de 2020. Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Capital Sports Capital Sports Evo Bicicleta estática. Bicicleta de fitness con ordenador de entrenamiento. Bluetooth. Su precio orientativo es de 649 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Win 15º 70º. Bicicleta estática reclinada. Con respaldo. Bluetooth. MP3. Aplicaciones. Deportivas para smartphone. Carreteras 3D conectadas. 29 programas. Max 136. KG. Su precio orientativo es de 899 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Top 3 Circuit Fitness 594 A Bright Bike Su precio orientativo es de 429 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 BRXR 300 HRC BRXR 300 HRC Bicicleta estática reclinada y receptor UAE Arliss y Apredi Su precio orientativo es de 495 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Circuit Fitness 587 Rican Band Bike Su precio orientativo es de 549 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.